¡Suscríbete al canal! Es bueno, ¿no? Para nosotros. Si tú lo dices. El problema es que el origen del mensaje está codificado. Entonces, hay que rastrear el mensaje hasta el origen. Y ir por todas las torres de comunicación. ¡Ja! Sabía que algún día sería sutil. Solo salgan a ver si encuentran alguna torre para comenzar el rastreo. Bien, así será. Estas torres de comunicación, ¿dónde las encontramos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Necesitaremos un punto más alto. Vayamos hacia el este. Oye, Kate, ¿Oscar sabía del amuleto de tu mamá? ¿Del símbolo que tenía? Sí, ella se lo dijo. Hace años. Pero no sabía qué significaba. Y ella tampoco. Seguro sabían qué significaba algo. Tal vez. Pero no es algo como para ponerse a preguntar por ahí. Sí, me imagino. Espera, espera. ¿Qué demonios es esto? ¿Otra puerta de seguridad? ¿Cuántas malditas puertas encontraremos aquí? Jack, ve si puedes hacer algo. Allí está. Creo que la CGO no recibió crédito por sus avances en tecnología para puertas grandes. Oh, recibió suficiente crédito. Vamos, hay que entrar y desatascar esto. Voy a revisar aquí. Mierda, Kate, ¡francotiradores! ¡Eliminémonos! ¡Luego nos encargamos de la puerta! ¡Mierda, Kate! ¡Mierda, Kate! ¡Mierda, Kate! ¡Mierda, Kate! Necesito ayuda. Gracias. Trampa de descarga. ¡Peddy! ¡Lonchando! 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 ¡Pensémonos de la puerta! ¿Y qué crees que hallaremos del otro lado de esta cosa? Esperemos que sea la verdad. ¡Jack, envía una descarga! Eso es lo que buscamos. ¡Aquí vamos! ¡Se está abriendo! Perfecto. Ambas puertas abiertas. ¿Volvemos al esquife? ¿O quieres caminar hasta las torres de comunicación? La respuesta es... No. A toda marcha. Muy bien, vamos. ¡Y mira eso! ¡Una torre de comunicación enfrente! Cruzamos dos dedos para que algún mensaje de New Hope haya pasado. Necesitamos datos de transmisión de dos torres. Una no será suficiente para averiguar de dónde provienen esos mensajes. Bueno, manos a la obra. ¿Por qué Oscar no tiene ningún vehículo de nieve? Algo con un calentador. Claro, como es tan fácil conseguir combustible para algo así aquí afuera, un esquife de estos es lo más conveniente. Sí, tal vez. Parece que vamos a tener que llegar a esa torre a pie. ¿Por qué? Hay una cosa que me pregunto. ¿Por qué JD cambió tanto? ¿Fue el coma? ¿La culpa? Fue cosa de JD. Nos hizo parecer los malos y lo ascendió a Capitán. Lo que... En fin. Nunca imaginé que JD fuera tan... CGO. Recuerda que él es hijo de Annie Straub. E hijo de Marcus Fenix. Sí, no sé por qué eso sería un problema para alguien. Vamos. Entremos. ¿El camino hacia la torre estará despejado? Vamos a averiguarlo. ¿Y qué hay de la llamarada? Si es necesario, la atravesaremos igual que la última. Marcus, vimos una torre de comunicación en la ladera de una montaña. Vamos hacia allá. Entendido. ¿Cómo está el clima? ¿Qué te parece? Tan mal, ¿eh? Tengan cuidado. Control fuera. ¡Cuidado! ¡Vamos por aquí! ¡Con cuidado! ¡Hielo! ¡Aquí estamos muy expuestos! ¡Sigamos avanzando! ¡Buscamos resguardo! ¡Atrás! ¿Me doy cuenta de por qué nadie sobrevive aquí? Sí. Y si no seguimos avanzando, moriremos aquí. ¡Del, vamos! ¡Una cueva adelante! ¡Ay, mierda! ¡Está ocupada! ¡No por mucho tiempo! ¡Vamos a despejarla! ¡Vamos! ¡Vamos a despejarla! ¡Y quédate abajo! ¡Despegue! ¡Despegue! ¡Sale granado de fragmentación! ¡Cuidado! ¡Despegue! ¡Tengo otro! ¡Despegue! ¡Despegue! ¡Condenados! ¡Despegue! ¡Necesito ayuda! ¡Despegue! ¡Y regresaste! ¡Despegue! ¡Lanzando granada! ¡Despegue! ¡Despegue! ¡Sayan detectando! ¡Jack, trampa de descarga! ¡Despegue! 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 ¡Percibido! ¡Me estoy desangrando! ¡Perece! ¡Ese era el último! ¡A la cueva, rápido! Pregunta, ¿qué diablos hace el encambre en las montañas? Ya oíste a Marcos, la base locus te estaba encadar Quizá algo los atraiga aquí Bien, echemos un vistazo para encontrar una salida ¡Bel, subamos! Vamos, ya debemos estar cerca Kate ¿Y si esta torre es una trampa? Vine aquí por respuestas Y no me iré hasta obtenerlas ¡Andando! Las unidades térmicas tienen un límite ¡Dell! ¡Tenemos un carguero! ¿Ves la tormenta? No es el carguero lo que me preocupa ¡Un momento! ¡Me encanta esta tormenta! ¡Terreno alto a la izquierda por los flancos! ¡Se hayan detectado! ¡Trampa de descarga! ¡Estás muerto! ¡Detengo! ¡Gracias! ¡Tengo otro más! ¡Un dron! ¡Eso es! ¡Ahora continuamos! ¡La torre está por aquí! ¡Bien! ¡Subamos allí! ¡Cuidado! ¡Ahí vienen rocas de hielo! ¡Quítate del medio! ¡Deja que pase! ¡Otra roca! ¡Cúbrete! ¡Viene otro! ¡Aún no lo logramos! ¡Vaya! ¡Pensé que el granizo era malo! ¡Ahí está la puerta! ¡La torre está casi toda congelada! ¡Velph! ¡Ayúdame a abrir esta maldita cosa! ¡No! ¡El collar! ¡Eso es un símbolo locustario! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo vi! ¡Sí! ¡Y si hay que pedirle traerlos! ¡Entendemos que nosotros por ellos! ¡Ella lo sabría! ¡Entiendo eso! ¡Entiendes eso! ¡Eso no es el cabecita! ¿Verdad? ¡Qué! Oye, 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 oye. ¿Soy yo? Sí, sí, yo. Solo quiero encontrar ese maldito laboratorio. Sí. Bueno, solo tenemos que acceder a los datos desde la consola de comandos. ¿Listos? Vaya, la consola no funciona. Aquí hay electricidad. Podría ser un fusible fundido o algo así. Necesito acceso a un panel de circuitos. Bueno, Jack. Ey, hay una caja de conexión en los conductos. Jack, entra allí y restaura la electricidad. Buen trabajo, Jack. Conectemos a Jack a la consola. Métete ahí, Jack. Acceso no autorizado. Protocolo de seguridad iniciado. Error. Protocolo de seguridad no funcional. Ah, el sistema de seguridad no funciona. Veamos los datos de transmisión antes de que nos bloqueen. Y, ¿buscamos una transmisión que coincida con la que encontramos en New Hope? Sí, eso es. Sí, eso es. No. No es lo que buscamos. ¿Esos datos sirven para encontrar el laboratorio? Todavía no. Necesitamos esa otra torre para completar el rastro. Bueno, ¿qué opinas? ¿Se lo decimos a Marcus? Lo llamaré desde el esquife. Salgamos de aquí. Torretas. Demasiada seguridad para una torre de comunicación, ¿no es así? No lo sé. Me preguntas como si trabajara aquí. Una torre menos. Sí, es hora de encontrar la otra. ¿Seguro que no te arrepientes de venir? ¿Qué? ¿Es una broma? Estoy haciendo todo lo que amo. Montar el esquife, congelarme el trasero. Tengo una pregunta sobre Fuzz. ¿Siempre ha sido así? Siempre. Debe ser el más rudo, también el más rápido, debe ser el más fuerte. Y el más inteligente, ¿no? En ese aspecto, y solo en ese aspecto, va a ser realista sobre sí mismo. No dejo de pensar en Niles. En los experimentos. ¿Sabes qué lo haría una persona común si se enterara de lo poco que sabemos? Por eso los primeros ministros lo ocultan. Incluso Anya, y ella es literalmente la persona más honesta que he conocido. ¿Y qué hacemos? ¿A quién le decimos? No, a nadie. ¿Cuál sería el punto? Los involucrados ya están muertos. Entonces, haremos lo que hizo Anya. Nada. Muy bien, que empancha. Marcus, conseguimos parte de los datos de transmisión, pero necesitamos buscar otra torre. Bien hecho, pero recuerden, si hay un laboratorio en el Monte Cadar, logró estar oculto mucho tiempo. Y seguro hay una buena razón para eso. Entendido. Estamos en contacto. Del, ¿y si lo que encontramos es algo horrible? ¿Sabes que es probable que no sea algo bueno? Sí, pero... ¿Y si es algo terriblemente malo? A ver... ¿Y cómo sería eso? La verdad... Que Niles Samson es mi abuelo. Yo pensaba en algo terriblemente malo. Y lo superaste. ¿Qué dice, aquí es? Hay que bajar. Bien, vayamos a la torre y tomemos esos datos. ¿Qué tan lejos estará ese laboratorio una vez que sepamos su ubicación? Con nuestra suerte estará en la cima del Monte Cadar. Ah, esa es una predicción desafortunada y casi precisa. Mira, una nota junto a la puerta. Ay, no. Una forastera llamada Lina. Tuvo que encerrar a su amigo aquí después de que lo metieran en una vaina. Fue hacia la torre oriental para pedir ayuda por radio. Rayos. ¿Crees que aún esté viva? Si así es, tenemos que buscarla. Mierda. Lina debe tener el código de seguridad. Creo que es todo. Vamos a esa torre, vamos. No, no. No. ¡Gracias! Cada vez que pienso que no puede hacer más frío. Lo sé, después de todo esto serían unas buenas vacaciones. Yo de ti no me haría ilusiones. Ahí está la otra torre. Parece que también está en buenas condiciones. Entonces vamos allá. Bien, te haré una pregunta antes de que nos metamos de lleno en esto. ¿Alguna vez Reina hizo algo sospechoso? Es decir, ¿por qué tendría ese amuleto? He pensado sobre eso. Hay cosas que nunca me contó. Cómo conoció a mi papá porque nunca conoció a su propia madre. Tan solo decía sobre su padre que era malo. Sé que tuvo una infancia difícil, pero su lugar de origen sigue siendo un misterio. Claramente ocultaba algo. ¡Mierda! Ponte detrás de algo. Hay un enjambre. Bien. Hay varios del enjambre sobre el hielo inestable. ¿Estás pensando lo mismo que yo? CuandoCHAS No puedo hacer nada personaje. в м nel 성 Click odia п %$%&$%&$%! Hora de ese ruido. ¡Apunten a ese granadero! computador uren Objetivo abatido Todo resuelto, andando ¡Kate! ¡Ahí atrás! ¡Un blanco tirador! ¡Una batido! ¡Vengo! ¡Son historia! Hay muchas más de estas cosas aquí arriba de las que esperaba. Llegados aquí pueden estar en cualquier parte. Tal vez tengas razón. Vamos a la torre. ¡Vamos! Te daré un impulso. ¡Me mataste! ¡Me mataste! ¡Tú me mataste! ¡Tú me mataste! ¿Qué sucede? Disculpa. Me distraje. Mira lo que encontré. Marcus, ¿sabes si algún cóndor se estrelló por aquí? De hecho, unas llamaradas derribaron unos hace poco. Puede que haya algo útil en esas cosas. Entendido. Echaremos un vistazo. Abre esto ya. Tenía cosas decentes. Ven, vayamos a la torre de comunicación. En realidad esperaba más libis aquí. Tal vez no estaba completo el vuelo. Eso. Se alejaron. Encontramos la carga de ese cóndor. Eliminémoslos. Y también tenemos un bastión. Sale granada de fragmentación. ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Seddy! ¡Qué! ¡El escudo es demasiado fuerte! ¡Destruye el bastión! Jack, trampa de descarga. Jack, una descarga. ¡Sale granada de fragmentación! Jack, trampa de descarga. ¡Bien, estanque despejado! ¡Maldición! ¡Odio a esos guardianes corruptos! ¡Vamos! ¡Vamos a esa torre! ¡Abajo! ¡Ay, mierda! ¡Otro alcaide! ¡Trampa de descarga! ¡Ahora! ¡Necesito ayuda! ¡Detengo! ¡Ya voy! ¡Yo te ayudo! ¡Te tengo! ¡Necesito ayuda! ¡Necesito ayuda! ¡Llego enseguida! ¡Ah, sí! ¡Listos! ¡Bel, ¿estás bien! Bueno, tengo frío. No sé dónde estamos y no estoy muy consciente de lo que estamos haciendo. Pero sí, estoy bien.